Hola, bienvenido a C de Ciencia. ¿Estás vivo? Esta pregunta puede parecer muy obvia, pero ¿qué pasa si te pregunto lo mismo con una piedra? ¿O con un pendrive? ¿O con un programa informático? ¿O con el mismísimo universo? La definición de la vida es complicada, de todas esas cosas seguramente pensarás que solo hay una que está viva y esa cosa serás tú, pero en función de que entendamos por vida, cosas que nos podrían parecer que están muertas o que no tienen vida, están vivas y cuando las cosas se empiezan a mezclar, cosas que aparentemente no tenían nada de vida, pueden parecer más vivas que cosas que estaban vivas. Se suele definir a la vida como algo capaz de nacer, crecer, mantenerse, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Con esta definición el ser humano podría ser considerado perfectamente un ser vivo, pero para que la vida siga existiendo, todos sabemos que es necesario que se produzcan nuevas entidades, de modo que al fin y al cabo lo único que prevalece en el tiempo es la información genética, normalmente el ADN. Así que desde este punto de vista podríamos decir que la vida no es nada más que información luchando por persistir. Esta es una definición mucho menos romántica, pero que no carece de sentido y los virus son una buena prueba de ello. Los virus no son nada más que cosas que son capaces de reproducirse infinitamente, pero que carecen de estructura celular y las células son consideradas las unidades básicas de la vida. ¿Pero qué son las células? Pues al fin y al cabo no son nada más que zonas del espacio con una fina membrana que las aísla del desordenado mundo exterior de su ordenado mundo interior. Y en su interior no hay más que muchas cosas, siendo ninguna de ellas consideradas como vivas. Las células lo único que hacen es hacer un montón de reacciones químicas, de hecho millones de ellas por segundo que provocan otras reacciones químicas que hacen que esta célula pueda realizar las funciones de un ser vivo. Pero al fin y al cabo todo se reduce a sustancias químicas que siguen un orden preestablecido que ha sido seleccionado por millones de años de evolución y que viene determinado por el ADN que permite que este mismo ADN siga existiendo. Los virus necesitan ocupar una célula para poder reproducirse. Así que los virus al fin y al cabo no son nada más que información luchando por propagarse a sí misma. Pero llegados a este punto ¿Qué te parece más cercano a un virus? ¿Una simple piedra o una bacteria? Evidentemente una bacteria. Es por esto que la definición de la vida es bastante complicada. ¿Pero qué es la información? La información suele existir en forma de la famosa molécula de ADN. Pero el ADN no es más que esto. Cuatro agrupaciones distintas de átomos de tan solo cuatro elementos químicos diferentes que se repiten de una forma totalmente aleatoria que ha sido seleccionada por la evolución como la más efectiva para la supervivencia de esta información. Suena lógico, si hay algo capaz de retener información por sí mismo y esta información puede hacer que este algo persista en el tiempo, esta cosa perdurará. Pero fíjate donde hemos terminado. La vida no es nada más que oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno combinados de la forma adecuada para que dicha combinación siga existiendo. Fijámonos de nuevo en esta piedra. Esta piedra también tiene una combinación determinada. ¿Por qué esta piedra no está considerada como vida? Porque la vida tiene la combinación adecuada para seguir subsistiendo en este universo. Uff, esto se está haciendo un poco complicado. Hagámoslo más complicado. Las combinaciones pueden existir en muchos otros ámbitos. Ahora mismo, por ejemplo, tú estás pudiendo ver este vídeo porque existe una correcta combinación de unos y ceros que te está permitiendo verme y entenderme. ¿Qué pasa, por ejemplo, si programamos una máquina con la combinación adecuada? Hay un concepto dentro de la ciencia ficción que la mayoría de expertos en el tema están de acuerdo en que dentro de muy poco dejará de ser de ciencia ficción. Se trata de las máquinas autorreplicantes, que no son nada más que robots o máquinas capaces de autorreplicarse ellas mismas. Es decir, buscar recursos para hacer esta tarea y multiplicarse infinitamente. Como los virus o la vida misma. Una de las variantes más factibles de máquinas autorreplicantes lo son las naves von Neumann. La idea general de este concepto es construir un dispositivo a partir de materiales que son abundantes y fácilmente accesibles en el universo. Esta nave es lanzada al espacio en búsqueda de materiales. Una vez que encuentra un destino adecuado, aterriza y procesa los materiales con los que crea copias de ella. Copias que se marchan de ese planeta o asteroide y van a buscar otro para replicarse otra vez. Así, de forma indefinida y exponencial. Alcanzándose en poco tiempo una enorme población de estas naves viajando por el universo. Las máquinas autorreplicantes lanzadas por diferentes civilizaciones podrían entrar en competencia con las de otra por los materiales. Dada una suficiente variedad de modelos de naves, o más bien dicho, de especies de naves, ellas incluso podrían formar un tipo de ecología. O si tuviesen alguna forma de inteligencia artificial, una sociedad. Ellas podrían mutar a través de miles de generaciones. Este tema, si lo piensas bien, puede hacerte reflexionar mucho. ¿Qué habíamos dicho que era la vida? ¿Materia ordenada? ¿Algo capaz de interactuar con el medio, nutrirse y reproducirse? ¿Qué si no una nave von Neumann? Estrictamente hablando, esta estaría más viva que un virus. De hecho, estaría igual de viva que un ser humano. Esto tiene unas consecuencias importantes en el futuro entero de la galaxia donde se desarrolle dicha tecnología. El sistema es increíblemente eficaz y, según algunas estimaciones, una población de naves espaciales autorreplicantes, utilizando métodos teóricos de viaje interestelar relativamente convencionales, es decir, excluyendo métodos de propulsión más rápida que la luz, tales como motores WARP, digamos que viajando más o menos a 0,1 veces la velocidad de la luz, algo perfectamente alcanzable, podrían dispersarse a través de una galaxia del tamaño de la Vía Láctea en tan poco tiempo como medio millón de años. Esto es muy poco. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Existe otra variante de las naves autorreplicantes que se llaman las naves Berserker. Estas, a diferencia de las anteriores que podríamos considerar como benignas, tienen un objetivo muy distinto. Exterminar cualquier forma de vida inteligente que se encuentren. Esto podría ser creado o programado por una civilización xenofóbica o con simples fines de colonización. O simplemente podrían surgir a partir de sondas von Neumann que padecieran un error en el código, una mutación que hiciese que se convirtiesen en naves Berserker. Tal y como ocurren cambios en el ADN de los seres vivos. Si una sonda autorreplicante encontrase evidencia de vida primitiva, como por ejemplo una civilización como la nuestra, que es de tipo 0, simplemente podría permanecer en estado latente en un satélite como la Luna, en silencio, esperando a que la civilización evolucionase hacia una civilización estable de tipo 1. Después de esperar en silencio durante varios milenios, podría ser activada cuando la emergente civilización de tipo 1 fuera lo suficientemente avanzada como para establecer una colonia lunar. Y te preguntarás por qué esperaría, por varios motivos. Por ejemplo, para no gastar energía ni recursos en una civilización que podría no llegar al tipo 1 y por lo tanto no suponer una amenaza. O, por ejemplo, para aprovecharse de que la civilización ya habría extraído y condensado los materiales necesarios para replicarse, ahorrándole un enorme gasto de energía y tiempo, o simplemente para avisar a las demás naves en el momento en el que fuese necesaria la invasión. Esto te puede parecer una locura, algo de ciencia ficción, pero realmente no es tan descabellado pensar que puede que tengamos en nuestra querida Luna, o en cualquier otro cuerpo de nuestro sistema solar, una nave asesina escondida, esperando a que empecemos a colonizar el espacio para exterminarnos. Pero espérate, porque esto no acaba aquí. Otra variante de la idea de naves estelares autorreplicantes, es la de una nave sembradora. Tales naves podrían almacenar los patrones genéticos de formas de vida de su mundo natal, quizás incluso de la especie que la creó. Al encontrar un planeta habitable, o incluso uno que pudiera ser terraformado, trataría de replicar tales formas de vida, ya sea con embriones almacenados, o simplemente a partir de información almacenada usando nanotecnología molecular, para construir cigotos a partir de materiales en bruto locales. Esto aún te va a sonar más a ciencia ficción y más raro que lo que acabamos de decir. Pero puede, y es simplemente una teoría, que los primeros organismos que poblaron la tierra, fuesen hijos de naves autorreplicantes sembradoras. Obviamente hablando de microorganismos, de organismos unicelulares. Pero al fin y al cabo, hijos de naves autorreplicantes. Llegados a este punto, estoy más confuso que cuando empezamos. ¿Qué es realmente la vida? Pero espérate, porque aún queda lo mejor. Porque aún nos queda otro ámbito en el que establecer las combinaciones adecuadas. ¿Qué pasa si cogemos un ordenador y establecemos un sistema con las leyes determinadas, e introducimos la combinación adecuada? Esto es lo que se preguntó John Horton Conway. Diseño un programa informático muy simple llamado el juego de la vida. El tablero de juego, es decir, el análogo del universo, es una malla formada por cuadros que se extienden por el infinito en todas las direcciones. Cada cuadrado, que podría ser un átomo, tiene ocho cuadrados vecinos con los que interactúa. Los cuadrados tienen dos estados, encendidos o apagados. El estado de este universo, perdón, tablero de juego, evoluciona a lo largo de unidades de tiempo. Se podría decir por turnos, en función de las normas, que son las análogas de las leyes físicas del universo. Por ejemplo, dos cuadrados juntos se mueren, pero tres cuadrados juntos crean otro cuadrado. La imagen que estás viendo no es más que el comportamiento de determinadas combinaciones de cuadrados, en función de las reglas del juego. Básicamente, lo que hizo Conway, fue crear su propio universo, con sus propias leyes físicas e introdujo una combinación. A partir de muchas combinaciones, de muchas pruebas y con el paso del tiempo, hemos encontrado algunas combinaciones que podrían explicar cómo surgió la vida de la nada. Lo que estás viendo ahora mismo, no es más que el juego de la vida. No es más que la interacción de muchas entidades a la vez. Entidades que, rigiéndose por unas leyes físicas con una combinación inicial aleatoria, son ahora capaces de interactuar entre ellas, crear un sistema ordenado y reproducirse. Produciendo réplicas de conjuntos de ellas mismas, o aumentando su tamaño, o desplazándose, o creando nuevas entidades completamente distintas. ¿Te suena esto? Sí, es lo que estás pensando. Esto podría ser perfectamente considerado un ser vivo. El juego de la vida tiene consecuencias increíbles en nuestra comprensión de la vida. Físicos, matemáticos, biólogos, científicos de todo el mundo, lo ven como una prueba de que en un universo con unas leyes físicas determinadas, en el que aparezca de forma aleatoria la combinación adecuada, puede surgir la vida de la nada. Pero hemos hablado de un universo con unas leyes físicas determinadas. Unas leyes físicas como las del juego de la vida. Porque se han creado muchos otros universos, muchos otros tableros de juego, con unas leyes distintas, que nunca han generado esas estructuras o asociaciones parecidas a la vida. El físico teórico Lee Smolin, expone en su libro, The Life of the Cosmos, su teoría de la selección natural de universos. Una teoría que dice que dentro de un agujero negro, cuando este colapsase, se podría formar un nuevo universo. Este universo hijo tendría leyes físicas similares a las del universo padre, aunque con algunos cambios. Proporcionando la variabilidad genética requerida por la selección natural. Los universos más exitosos serían aquellos que pudieran tener más agujeros negros, es decir, más hijos. Se postula que un universo con leyes físicas fallidas llegaría a su muerte térmica antes de poder reproducirse. Lo que significa que efectivamente podría existir una selección de la mejor combinación de leyes físicas para crear universos. Así que es posible que nuestro universo, y hablando ya de teorías que seguramente nunca vamos a poder negar ni confirmar. Puede que sea el producto de una enorme selección de universos que no eran tan propensos a crear otros universos. Que no sea más que el descendiente de una larga cadena de universos antecesores que lo único que hacen es conservar su información transmitiéndosela a sus hijos. Se han hecho cálculos y con sólo que las constantes fundamentales y los parámetros físicos de este universo fuesen un poquito diferentes, este universo no podría haber existido. El margen de error es minúsculo. Estadísticamente es más probable que este universo sea el producto de una selección natural de universos. Que no que haya surgido directamente con las leyes físicas tan bien ajustadas. Este universo puede existir porque tiene la combinación adecuada, pero este universo tiene algo más. Sus leyes físicas son además las aptas como para que pueda existir vida en él. Aunque todo es relativo. Se trata de las mismas leyes físicas las que mantienen este universo vivo y las que mantienen la vida viva. El universo en sí, de ser cierta la teoría de Smolin, podría entenderse como un ser vivo, con sus padres e hijos únicamente existiendo para poder hacer que su información persista. Al igual que lo hacen los seres vivos. Llegados a este punto sólo me queda preguntar ¿Qué es la vida? Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!